Hola mis amigos de Nezias y Crismo, hoy 16 de enero de 2024 se corrió la tercera etapa de la edición 59 del giro andino, vuelta a Táchira en bicicleta 2024 en Venezuela. Con un trazado llano de 125,7 kilómetros con salida de San Juan de Colón y llegada en la tendida. Hora de inicio 10 de la mañana, hora de finalización 11 y 45 de la mañana. Temperatura en la tendida fue de 35 grados y sensación térmica de 36 grados. Hola, mi nombre es Néstor y antes de continuar te pido que me des un like y me dejes un comentario, gracias. Bueno, continuamos. Partieron 116 corredores pero se presentó una caída de los ciclistas con el dorsal 106 y el ciclista con el dorsal 134 y tuvieron que abandonar la carrera. Y quedaron solo 114 pedalistas. Un total de tiempo de esta etapa fue de 1 hora 45 minutos. Fernando Briceño ganador de la etapa y líder de la general del equipo Team Guacamaya. Y Orman Fuentes ocupó el segundo lugar. El triunfo de la etapa se lo llevó desde la fuga el ciclista local Fernando Briceño, la Guacamaya, por delante de los también venezolanos Yorman Fuentes, la Guacamaya y Jesús Miguel Goyo. Fernando Briceño pasó a liderar la clasificación general individual de la ronda tachirense. Tras conseguir la victoria en la tercera etapa, una jornada de 125,7 kilómetros disputada este martes en Venezuela, entre las localidades de San Juan de Colón y La Tendida. La etapa estuvo marcada por una fuga que llegó a contar con más de 3 minutos de ventaja y en la que se metieron hombres importantes en la lucha por la general, como Fernando Briceño, que pusieron contra las cuerdas al líder y terminaron doblegando para forzar el relevo en la clasificación general de la carrera. Que se enfundó el mail-law del líder tras conseguir la victoria en la segunda etapa, se vio sorprendido por la escapada tras cruzar la línea de meta en el grupo principal. Se dio 41 segundos y con ellos el jersey amarillo. De Briceño a Briceño, el mail-law pasó de Jimmy a Fernando. Sabía que con la diferencia que habíamos conseguido íbamos a llegar y lo dimos todo. Explicó Jorman Fuentes que desde la fuga se entregó en favor de su compañero de equipo. Estoy sin palabras, seguimos trabajando, pero esto no acaba. Mañana es una etapa dura y habrá que seguir peleándose a fondo, dijo Fernando Briceño. Tras la etapa, Fernando Briceño comanda la clasificación general con 25 y 29 segundos de ventaja sobre Jimmy Briceño y el también local Jürgen Ramírez Pina a 2 Banco Plaza. Clasificaciones de la vuelta al Tachira 2024 etapa 3 Clasificación de la etapa 3 Primero, Fernando Briceño de Venezuela, Tim La Guacamaya, con 2 horas 47 minutos 31 segundos. Segundo, Jorman Fuentes de Venezuela, también del Tim La Guacamaya, a 17 segundos. Tercero, Jesús Miguel Goyo, de Venezuela, Mu Tren, 17 segundos. Cuarto, William Linares, de Venezuela, Inversiones Alexander, a 30 segundos. Quinto, Angelvis Arroyo, de Venezuela, Fina Arroz Banco Plaza, a 41 segundos. Sexto, Nelson Soto, de Colombia, del Petrolai, a 41 segundos. Séptimo, Jefron Guerrero, de Venezuela, Vandes Goff, de La Guaira, a 41 segundos. Octavo, Francisco Peñuela, de Venezuela, Cel, de Venezuela, a 41 segundos. Noveno, Alejandro Osorio, colombiano del GW Chimano, a 41 segundos. Décimo, Juan Esteban Guerrero, colombiano, del Avinal, a 41 segundos. Clasificación general. Primero, Fernando Briceño, de Venezuela, Tim La Guacamaya, 9 horas 35 minutos 12 segundos. Segundo, Jimmy Briceño, de Venezuela, Gobernación de Trujillo, a 25 segundos. Tercero, Jürgen Ramírez, de Venezuela, Fina Arroz Banco Plaza, a 29 segundos. Cuarto, Adrián Bustamante, de Colombia, del GW Chimano, a 31 segundos. Quinto, Alejandro Osorio, de Colombia, del GW Chimano, a 32 segundos. Sexto, Luis Guillermo Mora, de Venezuela, Fundación Ángeles Hernández, a 34 segundos. Séptimo, Nelson Camargo, de Venezuela, Gobernación de Trujillo, a 34 segundos. Octavo, John Del Godoy, de Venezuela, Gobernación de Trujillo, a 35 segundos. Noveno, Romiel Campos, de Venezuela, Fundación Ángeles Hernández, a 35 segundos. Y décimo, Jonathan Eugenio, de Venezuela, Poli Táchira, a 35 segundos. Mañana, miércoles 17 de enero de 2024, se disputará la cuarta etapa de la edición 59 del GW Andino, con un trazado de 120,6 kilómetros, con salida en Tobar y llegada en Mérida.